Fracción de un número. Primero bajamos acá la fracción que sería 8 novenos, D es multiplicación y ahora 63. Siempre que haya multiplicación significa que cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. Conviene 63 porque 63 entre 9 es división exacta. 63 entre 9 es 7, quedaría 8 por 7. Y 8 por 7 multiplicamos y sale 56. Respuesta, la misma idea debajo, 8 novenos baja D que es por 27. 27 entre 9 sale 3 y 8 por 3, acá. 8 por 3, 24 y listo. Ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!